Vemos que ya por 12 semanas consecutivas tenemos aumentos de precios tanto en la gasolina como en el diésel. Todas las semanas han habido ajustes en el mercado internacional, los cuales se vienen reflejando en el mercado guatemalteco. Estos cambios en el mercado internacional se deben a que hay una recuperación económica en muchos países que son altos consumidores de combustible. Sin embargo, el panorama no es alentador, pues se acerca la época fría en Estados Unidos, lo que eleva la demanda de gasolinas, lo que provocaría nuevos aumentos. Sí, efectivamente, esto lo hemos venido viviendo todo el año y es principalmente a ese ajuste de oferta que mantienen los países productores. Una vez no se logre solucionar de que la producción regrese a la época antes de la pandemia, pues va a ser difícil tomando en cuenta que la demanda ha ido incrementando. Pero esto no es todo, pues las proyecciones apuntan a un posible ajuste de precios del gas propano con el nuevo embarque que se espera en noviembre. Como se recordarán, hace un par de semanas tuvimos un aumento. Vemos que también el precio del gas propano internacionalmente sigue aumentando, especialmente ahorita que va a dar inicio la época fría en el hemisferio norte. Sí, en este momento no podemos determinar exactamente si puede haber un cambio, pero estamos a la expectativa de lo que pueda suceder en este mercado, que es mucho más sensible para los hogares guatemaltecos. Bueno, esto ya de por sí, cuando lo escuchamos, es que nos da escalofrío, nos da una situación de que la economía va a impactarse de una forma tremenda. No es sólo que suba la gasolina, es que sube todo. Y ojo con esta situación. Cuando hablamos, Sandy, televidentes, de que son ya 12 semanas, es decir, al menos tres meses, en que continuamente, semana a semana, se ven incrementando. Este precio que se acerca el mes de diciembre, la época fría en los países del norte, como Estados Unidos, Canadá y Europa, donde se consume más combustible, y que los incrementos se esperan inclusive para el gas propano, ya para impactar la economía guatemalteca. A partir de la próxima semana, dices tú, bueno, ¿y qué hacemos? Porque aquí algo hay que hacer, porque también se está volviendo insostenible. Los precios están en un nivel pocas veces antes visto. Totalmente, Julio. La verdad es que es complicado, porque sabemos las repercusiones que va a tener, entonces, en muchos servicios y en muchos productos. Porque para el tema del transporte de los productos, se necesita el combustible. Es decir, realmente es muy importante, no solamente para quienes nos movilizamos por medio de alguno de los medios de transporte, sino que al final todo lo que compramos, quien va a pagar entonces la factura es el consumidor final. Sí, correcto, Sandy. Mira, lo que dices es tan importante que si hablamos, es que es todo, ¿no? Si se genera la luz, aún la luz hidroeléctrica, se utiliza cierto combustible para generar el movimiento de las turbinas. Eso ya te impacta en esa situación. La distribución de los productos, de todo lo que se usa en un hogar, se distribuyen a través de camiones, de trailers donde viajan. Ahí impactan los precios. Impactan los precios también porque sube el coste de la canasta básica, porque sube el gas propano, porque sube esto, porque sube lo otro, porque sube todo. Pero lo que no sube es la economía del guatemalteco. Lo que no sube es la capacidad de producir más, la capacidad de tener una mejora, algún aumento o una mejora en las ventas. Bueno, probablemente para algunos ahora en esta época navideña y no estamos seguros. Entonces, aquí hay posibles soluciones. Sí, pero también son dramáticas y vamos a plantearla. Una posible solución, al menos temporal, es que el gobierno de Guatemala pueda prescindir del impuesto de distribución de combustibles por un tiempo, para que no nos impacte tanto en la economía guatemalteca. Pero aquí sería entonces el impacto que generaría en el tema de la recaudación tributaria y también en el financiamiento del presupuesto. Es que aquí también tenemos que evaluar este punto. Beneficia en cierta parte, pero también afecta en otra. Entonces, no sé qué tanto convendría poder reducir o eliminar este impuesto mientras sucede esta situación, porque también podría prestarse para decir, bueno, para no pagar el impuesto, entonces vamos a seguir con esta alza. Sí, lo planteo de la siguiente manera. Por supuesto que lo que dices tiene una lógica y una razón muy simple y muy buena para el análisis a priori. Pero aquí hay una situación. El combustible es una de las formas más fáciles de recabar impuestos en Guatemala y en otros países, no solo en nuestro país. Entonces, tampoco es que sea un solo impuesto. Hay dos, tres, cuatro impuestos que tiene el combustible. La situación sería o reducirlos en algún porcentaje, uno o varios, o para no perder tampoco todo lo que se puede recaudar, o por lo menos uno, el de distribución, para que esto impacte tal vez en uno o dos que sales menos, que ya te va a poder ayudar. ¿Esto por cuánto tiempo? Bueno, de aquí a diciembre, de aquí a enero, a efecto de que cuando ahorita se va a elevar el precio internacional de los combustibles, del gas y de todos sus derivados del petróleo, pues entonces nosotros no lo recintamos. Ahora sí, esto tampoco funcionaría si después no se tiene un control aquí por parte de las autoridades, en este caso de la DIACO, del Ministerio de Energía y Minas, porque puede ser que se quite ese impuesto temporalmente, pero que en las gasolineras se siga cobrando el mismo precio internacional. Entonces, eso sí sería pues algo muy malo. Totalmente, Julio, vamos a ir con unos datos para poder ampliar esta información, ¿te parece? Sí, con mucho gusto, Sandy. Usualmente no hay una correlación directa entre los precios del petróleo a nivel global y los precios de los combustibles a nivel local. Actualmente se debe tomar en cuenta que la demanda de petróleo está creciendo a nivel mundial, por la llegada de la estación del invierno dentro de poco. Esta demanda proviene principalmente de Estados Unidos y Europa. Hoy, miércoles 6 de octubre, México, gran productor de petróleo, por cierto, reportó un precio máximo que no se había visto en varios años, 83 dólares por barril de crudo. En el caso de Europa, el mercado del gas también registró subidas récord del 25 por ciento. Y a esto sumémosle una situación. Aquí, en Latinoamérica, fuera de México, fíjate, Sandy, es que esto de verdad a veces da cólera, ¿no? Fuera de México tenemos al segundo gran productor de petróleo en el mundo, que es Venezuela. Pero Venezuela está en este momento sufriendo una especie, no, está sufriendo un bloqueo internacional, ¿no? Y este bloqueo internacional impide vender el petróleo. Entonces, tampoco es que hay una capacidad más amplia de poner más petróleo al recurso de las naciones para que esto baje un poquito. Y entonces, ahí, pues es una cadena de hechos desafortunados que nos tendrán pagando no sé qué cantidades, por gas, por petróleo, por aceites, para vehículos y un montón de productos derivados de ellos. Totalmente. La verdad es de que, Dios mío, buscar una solución a esta situación... Buena, buena expresión. Mira, hemos visto cómo en los últimos días se ha venido incrementando. Sí, sí. Y que de verdad es un tema, al final, que tampoco se puede controlar, Julio. Y existirá una forma de hacerlo. Sandy, por el momento, no pareciera ser. ¿Por qué? Porque es que aquí también hay otra cosa. Y eso es la parte que no se nos habla. Está bien, yo entiendo, creo que todos entendemos. Si los precios van subiendo constantemente durante 12 semanas en cuanto a la producción y la venta internacional del barril de petróleo, eso se entiende. Pero Guatemala tiene reservas. O sea, las reservas, el petróleo que estamos consumiendo ahorita, la gasolina que estamos consumiendo ahorita, el gas que estamos consumiendo ahorita, entró a Guatemala hace dos o tres meses. Entonces, debería tener el precio de hace dos o tres meses. Pero aquí se está jugando y especulando también con lo que pasa en el mercado internacional. Y entonces, esta situación no se vale. A ver, ¿qué no se vale? Que terminemos pagando más cara la gasolina que en el propio Estados Unidos. Y estamos hablando de países del primer mundo contra un país subdesarrollado como nosotros. ¿Qué cosa más lamentable? Lamentable, porque entonces no hay forma de poder entonces frenar esta situación. Y mientras tanto, tenemos que seguir gastando, seguir pagando más para poder tener el combustible. Y seguir pagando también ese incremento que se le da a los distintos servicios y productos. Sí, así es. Y con el mismo salario. Y con el mismo salario. Vamos con unos últimos datos para este tema, que es importante que usted los tenga para el análisis. Sandy, durante el presente año, uno de los productos que más ha afectado a la economía de los guatemaltecos por sus constantes incrementos, indudablemente, el combustible, el máximo. Esto tiene impacto general, ya lo dijiste tú, que llega también a percibirse. En el precio de la canasta básica alimentaria y la canasta ampliada. Recientemente, el Ministerio de Energía y Minas informó que estaba considerando la creación de una ley para la competencia de precios. Ojalá que esto también llegue a ser una realidad. Esta ley pretendería fomentar una competencia más abierta que permita a los distribuidores y vendedores colocar precios más favorables, si es que desean vender más, porque el que va a vender más es el que lo ponga más barato. Y entonces ahí ya empieza una situación que también puede venir a nivelar. Esto, más otras medidas económicas y otras situaciones, podrían venir a paliar la situación. Sin embargo, como no veo que ninguna se vaya a hacer, creo que al final de cuentas va a terminar pasando lo de siempre. Aumenta todo y amén. Veremos entonces qué pasa en los siguientes días, cuántos incrementos podemos tener y hasta cuánto vamos a pagar por el combustible, por sus derivados. Y bueno, difícil la situación económica a la que estamos enfrentando. Vamos a regresar con noticias nacionales. Lo invitamos a usted que siga con nosotros, porque hay mucha más información. Eso es correcto. Solo recuerde que a esta hora por TN23 nosotros somos a la medida.